El caso del señor Corrales 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 El señor Corrales El señor Corrales El señor Don Julio Le voy a preguntar por qué usted decidió En vez de confesar la verdad Encubrir Aunque al final haya sido mal Porque su propia hija Lo ha denunciado Encubrir El supuesto O sea Encubrir Que mi hijo Se había asesinado A una Claro, claro Lo que usted le dice Pues que mi hijo No ha asesinado A ninguna mujer Porque mi hijo No tiene las piedras No fue el dos Ante Pues que mi hijo Pues en fin Que me parece Algo fatal Que ha hecho el señor Corrales Un delito De atribuimiento Como puede ser Ya pueden hablar Los defensores del señor Corrales Buenas tardes Quisiera preguntar una cosa Que el señor Sánchez Se equivoca Hoy que no entiende No está encubriendo A su hijo Que supuestamente No fue el que tiró las piedras Solo Él quiere lo mejor Para su familia Porque ese es el amor Para él Además Él es Madre de la sala Y El hecho que esté borracho No tiene Toda la plena conciencia De sus actos Y pues Y Y Y Y Y Y Y Y Y que A un menor No se le puede castigar De alguna forma tan severa Solo porque Haya grabado Un Un supuesto video Que Realmente fue Hecho Por Y Entonces Pues El señor Sánchez Se equivoca Al 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 Acusar a mi cliente De que le está ocurriendo A su propio hijo Así que Lo único que puedo decir Es que Si puedo Se se deriva Pues Puedo preguntarle Unas Pues Esa Señora Corrales Señora Corrales ¿Por qué cree que su hermano ha hecho todas esas barbaridades películas? Pues Sergiría Hacer un video Respecto De que De que Bueno Eso sí Tuvo muchas visitas Pero No fue el caso Así que Y ¿Por qué Usted salió Por la noche Sin el permiso de su hermano y de sus padres? No No se escucha No No se escucha Pero El No 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 Pues Ah Ah No No hermano ¿Quieres hacer cesoria? Al señor Corrales Por eso Una pregunta porque Usted ¿Usted No tenía ninguna idea de que mi hijo se ha ido de fiesta, y mientras que estaba de fiesta, yo estaba regalando la caravana para irme de vacaciones, aunque luego se sacó todo. No tuve ninguna idea de dónde se veía el hijo, creyendo que se habría ido en su cama, en su casa. ¿Y usted no se ha responsabilizado de...? No me responsabilizo de sus actos de supuesto encubrimiento de asesinato, porque como ya he dicho, él no realiza el asesinato. Con sus dos amigos que tiraron la piedra aquí, como consecuencia del tiro de la piedra, se produjo el accidente. Pues, señor Sánchez, que vio decir lo que tal. Ah, sí. Antes, lo que quería decir es que el señor Fernando dijo que no había... el señor Corrales no cometió un intercubrimiento, y eso es mentira, porque se lo hizo oculto. Y, además, cuando decía usted que el señor Adrián es demasiado joven para ir a la cárcel, es que aquí no estamos juzgando al señor Adrián, es a su padre, que es mayor que edad que no está muy bien. Si se supone que el señor Corrales hizo incumplimiento de asesinato, ¿cómo es que no la mató a su hijo por sus dos compañeros? Si se supone que hizo un supuesto incumplimiento de asesinato, pero su hijo, Adrián Corrales, no mató, no tiró un monopietra, solo... Gracias. Entonces, perdón, la gente habla al señor Adrián. Rebora que se supone que el señor es un diseño. Protesta de asesinato. Presunda de asesinato. Pues, pues, vamos a ver, aquí no estamos juzgando el propio delito, esa es la cara de mi padre, ya, pero por un supuesto incumplimiento. A mí me estoy juzgando del otro encumplimiento. ¿Ya, señor Alex? Ahora, gracias a nuestra amistad precisamente se ha podido desvelar toda la verdad porque ustedes, que la justicia no lo supiera. Algo que es un médico. Pero no era asesinado. Algo que no se... Pero entonces no es un encubrimiento de asesinato. Señor Corral. Señor Corral. Tiene un acuerdo de asesinato. Y fluyó a la... Señor Martín. Pero la gente... ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Señor Rodríguez. No estoy de acuerdo. Ya que Adrián no ha cometido el delito. Aunque no lo estamos juzgando. Estamos juzgando. Que el delito del señor Corral. Lo que hizo fue cumplir un asesinato. Y no es un asesinato. Por lo cual. Bueno, pues... Si según usted... No es un encubrimiento de asesinato. Pero si ya es un encubrimiento. ¿De qué? Pues... Que su hijo influyó en personas para que hicieran... Para que cometieran asesinato. Pero entonces... Señor Corrales. De hecho en la sala. Sí, va. Y no sobre eso. Aunque no fuera verdad lo que he dicho. Ya ponemos en cuenta a la... A la... A la... A la... A la... A la... Por... Por estar borracho. Estamos en la... En el 10 del señor Corral. ¿No lo digues? Ya lo sobre. Pero ustedes también hicieran eso antes. Que empezara un correo de Adrián. Pero en realidad estamos jugando... En juzgado al correo. Pero... Pero... En lo... Correspondiente a la borrachera que supuestamente tuvo mi hijo. Su... Pena por estar borracho no sería igual a la de un supuesto encubrimiento de asesinato. Sería muy diferente. Y si le culparan de borrachera sería totalmente abuso. Pero de un encubrimiento de asesinato no sería nada. ¿Por qué no realiza una de un encubrimiento de asesinato? Bueno... Bueno... En todo caso si... A... 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 A los otros dos. ¿Te debería parar para... ¿Cómo se está hablando? ¿Cómo se está hablando? ¿Cómo se está hablando? ¿Cómo se está hablando? Eh... Eh... ¿Cómo se está hablando? Vale... No... Eh... El asesinato se le acusaría a su cliente de encubrir un cómplice de asesinato. ¿De qué soñó el asesinato? Bueno, pero estuvo delante del asesinato, vio cómo se cometía el asesinato, su hijo sabía quiénes y cómo se había realizado el asesinato y mi clienta lo único que quería era decir la verdad, lo que había ocurrido, mientras que el señor Corrales solo quería encubrir, porque lo que quería era encubrir algo que se había realizado. ¿El señor Rodríguez? Protesto, ya que los dos amigos de Adrián cometieron sus hechos por su propia voluntad. Adrián López Obrador Protesto, con ninguna amenaza, con ninguna amenaza ni con ningún tipo de... El señor Rodríguez Protesto, lo que hizo... ¡Señor Corrales! ¡Señor Corrales! Protesto Sí Porque esta delegada le decía que habrá el señor Martín Pues quería hacer unas preguntas a los abogados y también al señor Corral, porque... No, pero si hubiera sucedido lo mismo, pero con mi esposa muerta, lo que habría hecho sería culpar a los otros dos, a los que tiraron la mano de 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 la mano. Y a los que provocaron la piedra y a los que provocaron el propio accidente. Yo no sé quién colgó el vídeo. ¿Hm? ¿Quién colgó el vídeo? ¿Los tres amigos? O sea, eran dos y la primera. Y usted mismo está diciendo tres, que fueron justamente... Los que colgaron el vídeo, no los que atarizaron el asesinato. ¿Y qué? Pero está dentro. Está dentro. Está dentro. ¿De quién fue el que ha? ¿El que ha fue el de adrenalina? Y los otros dos le siguieron pudiendo decir, no, no quiero que... No, efectivamente. Uno dijo la razón. ¡Señor Rodríguez! No dijo que no quería. Pero como vieron lo que seguías, él siguió con un perro infantil. Podría haber tenido más, más conciencia propia. Y si a su casa le hable a los otros. He encubierto un dedito, no sé para nada. Porque ese no es casi que su hijo. ¿El qué? ¿El hijo? Que, pues lo que ha hecho fue tirar una piedra y sale... ¡Y hijo tiró una piedra! ¡Orden en la sala! En el vídeo, ¿sabe? Su hijo tirando una piedra. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! ¡Shh! ¡Señor Rodríguez! 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 Quería comentarles que aquí se le acusa a mi cliente porque ha defendido la verdad y ha intentado defender la justicia y se supone que aquí estamos en un juzgado y aquí lo que se acusa y se sanciona es con justicia y mi cliente lo único que quería era justicia. Y aparte, el hijo del señor Corrales ha pasado que, como otras gamberradas parecidas a las que hizo su hijo, han muerto varias personas como ocurrió hace nada en el Madrid Arena que por unas gamberradas que se realizaron dentro del recinto. luego hay otros casos de accidentes como un chico que fue atropellado por un coche después de que unos chicos de la misma edad que su hijo tiraran una señal y eso hiciera que el señor del chico muriera. El señor Corrales viene en el Código Penal, ha hecho un delito y debe ser juzgado como se tiene que juzgar. Y pienso que lo único que quería mi cliente era decir, aunque fuera su hermano, pienso que mi cliente no lo hizo con mala intención pero tenía que defender la justicia, ya que en estos momentos en el mundo no es que haya mucha y si la hay no se reconoce. Y por eso quiero decirles que aquí se viene al que se viene y se viene a hacer la justicia. Y quería dejarles esto para que la reflexionara. Señorías, lo juro. Propuesta renovada. Señor de la Morena, ¿puede hablar? Vamos a empezar por hablar del supuesto encubrimiento o la supuesta justicia, como decía el señor Cara, que ha realizado Reyes. Para empezar, usted es como que todos tengan familia, todos tengan gente que le guste, que le proteja o algo. Oye, no que les venga, fácilmente. Que es... Mira... Algo... No, verdad. La señora Corrales vendió a su hermano a cambio de tener un supuesto futuro sin remordimientos. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Tener familia, amigos, a cambio de una sola cosa insignificante, al fin del tiempo se acaba olvidando? ¿O estar solo, abandonado, a no tener unos remordimientos? ¿No? El señor de la Morena, vender. Bueno, si yo no recuerdo mal, en el diccionario vender es dar algo a cambio de dinero, que yo sepa. El señor de la Morena no ha tenido ningún comprador, y por remordimientos. Bueno, si, como ha dicho el señor de la Morena, ustedes tienen familia. Y un hijo, y una mujer, y... bueno, y un marido. A lo que voy es que, si tienen, usted se tiene que hacer responsable de lo que hace su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo es menor de edad. Su hijo es menor de edad. Y, como dice en las leyes, cuando su hijo es menor de edad, se hace responsable un tutor mayor de edad. Y en ese caso sería el padre, la madre, la hermana, el que sea. Y, aparte, su hijo iba borracho, cosa que mi clienta, aunque también hizo una cosa que no se tenía que haber hecho, que es ir de fiesta sin el permiso de su tutor, ni bebió, ni hizo una bamberrada con unos amigos, y que provocó, ni mató a nadie, ni provocó un accidente. Y porque, por la culpa de ese chico, hay una familia, como la, como podría ser la de usted, la de usted, la de usted, la de usted, y ahora, esto es todo señoría, y por favor, reflexione. Por una réplica de Fernando Diego. Bueno, yo quería replicarles que no estoy de acuerdo, en que, en que, lo que han dicho, ustedes han dicho que, que Adrián colgó las imágenes para empezar, las imágenes fueron colgadas desde un blog anónimo, y, no, colgadas por su cliente. No, colgadas por Claudio. Y, perfecto. Colgadas por Claudio. Sí. Y con los otros ensayados. Y, pero, Adrián no pudo hacer nada para evitar que Claudio lo hiciera. Como Renato. Además, no lo iba a obligar por la fuerza. Además, Claudio, si ustedes se han informado en caso, Claudio envió un mensaje repartiendo el vídeo. Con lo cual, el que quería que el vídeo fuera famoso era Claudio. Sí, pero, no, el protesto sería, ¿no? ¿Dónde se ha llegado? ¿Dónde se ha llegado? ¿Dónde se ha llegado? ¿Le toca hablar a la señora Corrales? ¿Qué? Que, yo, denuncié a mi hermano, no porque, no, porque quisiese vivir sin rendimiento, sino porque sabía, al ver, lo que se quería a mi familia, que había, mi hermano destrozado a otro por hacer un vídeo de la presentación de internet. Y yo, por eso, y no por los movimientos, sino porque, no, como ha dicho, a la señora ni nada. Sí. Porque, al ver que había destrozado un vídeo para una familia, quería que se quise justicia hacer lo que se quería a mi familia. ¿Puedo? 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 ¿Lo que hizo mi hija, Reyes, por qué, por qué portó a mi hijo? Porque quería vivir sin nada que le afectase, o sea, que le dijesese sin remordimientos, como dijo antes mi abogado, el señor de la Morena, que iba a hacer mejor quedarse sin, sin nada, o y, o sea, que, vivir toda una vida con, con un remordimiento ahí, que así le afecte. o dejarlo salir da igual que destroce la vida de su propio hermano pero así tendría toda su vida genial yo quería decir que para un niño para un chaval como lo queráis llamar de la edad del hijo de mi cliente sería muy duro estar en un centro de menores y luego en la casa y con esto también el alegato final de los abogados de los abogados ya no he hecho no lo he hecho no lo he hecho no lo he hecho en medio minuto ahora los indicadores se han apoyado así que bueno lo que quería decir es que cuando ha hablado el señor de la bonea es muy contento vale pues lo que ha dicho ha sido que ustedes que prefieren tener una sola cosa o tener tres o cinco cosas que yo sepa ahí usted ha dicho que se chivó y que como es un comento y se quedó solo se ha acabado el tiempo 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 ¿dónde va? bueno ordena la sola por favor no, no contesto ha dicho Martín medio minuto medio minuto solo ha dicho medio minuto no porque la señorita Reyes antes había hablado no no ordena la sala he dicho se quiera nos disparemos el solo popular y los coches a decidir la sentencia se ha acabado el tiempo dado los argumentos del señor Sánchez porque se ha centrado más en el tema que se venía para aquí hoy y dado a que los abogados en contra no se han centrado demasiado sino más en el asesinato supuesto del señor Adrián Corrales sentencio al señor Corrales a la parte eh aplausos Gracias.